Señores, hoy tengo algo entre mis manos Es una consola portátil Y sí, tengo entre mis manos la Nintendo Switch 2 Bueno, a ver, más o menos, con matices No es, obviamente, la Nintendo Switch 2 Esto es la Asus ROG Alley Pero, según muchísimos rumores y según muchísimas fuentes de información Parece ser que hay mucha confusión, ¿no? En plan, con el tema de la potencia de Nintendo Switch 2 ¿Cuál va a ser la potencia de Nintendo Switch 2 al final? ¿Qué va a ser de Nintendo Switch 2? ¿Qué juegos va a poder correr, no? Obviamente, si Nintendo te saca una nueva consola Y van a hacer una nueva generación de consolas Es porque, obviamente, tiene que haber un salto generacional Tiene que notarse ese salto generacional Y, evidentemente, desde la Switch a la Switch 2 Pues tiene que verse ese cambio Y tiene que verse mucho Señores, la tecnología móvil ha evolucionado muchísimo Desde que salió una Nintendo Switch allá por 2017 La tecnología móvil ha cambiado mucho Y, sinceramente, estamos hablando de cosas que A día de hoy hacen milagros Y sí, lo que tengo aquí es una Asus ROG Alley Y os dije al principio del vídeo Que esto es una Nintendo Switch 2 Y, bueno, pues, según los rumores ¿Vale? Se supone que la Nintendo Switch 2 tendría un rendimiento Un 15% inferior a Xbox Series S Y similar a la Asus ROG Alley Obviamente, estos son datos muy abstractos Es decir, a mí no me están diciendo con exactitud Exactamente cómo va a ser la Nintendo Switch 2 Qué datos va a tener O sea, qué especificaciones va a tener exactamente Qué juegos va a poder correr Cómo los va a correr Obviamente, todos esos detalles No los sabemos con certeza Pero lo que sí sé con certeza Es que le tenéis que dar a like a este vídeo Y que os suscribáis Porque si os gustan los vídeos de este estilo Información y noticias de videojuegos Este es vuestro canal Así que like y suscribiros Señores, voy a enseñaros en este vídeo Un poquito lo que este bicho es capaz de hacer Para que os hagáis una pequeña idea De lo que se supone Que la Nintendo Switch 2 va a ser capaz de hacer También vamos a ver un poquito en detalle Esta noticia Y ver un poquito exactamente Qué es lo que se dice en el Nintendo Switch 2 Y qué se sabe de su rendimiento Así que, mira Si bajamos un poquito en la noticia Vamos a leerlo un poquito, ¿vale? Hoy nos llega nueva información De la consola de la mano de Red Gaming Tech ¿Vale? Un canal de YouTube, por cierto Que subió un vídeo el 15 de septiembre O sea, que llegamos un poco tarde Pero parece ser que se está empezando a darse A conocer esta información aún ahora Un YouTuber especializado en tecnología Ya ha adelantado con acierto Otras noticias de hardware Como las características de las nuevas tarjetas gráficas De NVIDIA o AMD Por poner un ejemplo O sea, esta no es una persona cualquiera Este es un tío que Tiene cierta información En la industria Del hardware de gráficas De NVIDIA, AMD ¿Vale? Y obviamente NVIDIA trabaja con Nintendo Entonces A este tío le habrá llegado Algún tipo de información No sé cómo Tendrá sus contactos Pero esta persona Ya acertó Con otras especulaciones O con otras filtraciones Mejor dicho ¿Vale? ¿Y qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Según la información De este creador Nintendo Switch Tendría un rendimiento En torno a un 15% Inferior al de Xbox Series S Y muy similar Al de la Asus Rock Ally Todo esto haciendo uso De la tecnología DLSS De NVIDIA ¿Vale? Pues se supone Que esta La Nintendo Switch 2 Va a ser como una Xbox Series S Más o menos Un pelín inferior Pero no por mucho Un 15% Tampoco es demasiado ¿Vale? En portátil Es decir Vamos a tener Casi, casi, casi Según estos rumores No es oficial Pero según Los rumores Vamos a tener Una Xbox Series S Portátil En la palma De nuestras manos Básicamente Cuando yo cojo Un Asus Rock Ally ¿Vale? Pues lo mismo Este bicho Es básicamente Una Xbox Series S En portátil Es casi, casi lo mismo Quizás Por un poquito Por un poquito Es inferior a la Xbox Series S Pero por muy poco Sinceramente ¿Vale? Tiene Unas capacidades increíbles Y puedo correr Muchísimos juegos A 1080p 60fps Sin ningún tipo De problema El tema es A mucha gente Les sale la duda ¿No? Y dicen Pero Alex ¿Cómo ¿Cómo es posible? Este bicho Lasus Rock Ally Cuesta 800 pavos Como narices Va a Nintendo Sacarte una consola Por 800 pavos Obviamente Eso es inviable Porque si Nintendo Te saca Una consola Igual de potente A este bichito Que cuesta 800 euros Entonces la consola de Nintendo Tiene que costar 800 euros ¿Verdad? En principio Bueno Bueno pues Eso no tiene por qué Ser del todo cierto Nintendo no tiene por qué Sacar una consola A 800 euros También te digo No creo que salga tan barato Como la Nintendo Switch Originalmente a 300 Yo creo que va a estar Entre 400 y 500 euros El precio de la nueva Nintendo Switch 2 Yo creo que va a estar ahí Más que nada Porque Nintendo No es tonta Nintendo ve la estrategia De las demás consolas Ve la estrategia De Playstation y Xbox Y están viendo Que Playstation 5 Por ejemplo Vende como churros A 500 euros Pues no me extrañaría Ver a Nintendo Decir Oye mira Si Playstation puede Nosotros también podemos O sea Si la gente está dispuesta A gastarse 500 euros En una Playstation 5 Estoy seguro Que mucha gente Estará dispuesta A gastarse 500 euros En una Nintendo Switch Obviamente ¿Qué pasa? La tecnología móvil Es muy cara ¿Vale? No es lo mismo Diseñar una consola portátil Que diseñar una consola De sobremesa No soy ingeniero Pero cualquier persona Que entiende Un mínimo de informática Lo sabe perfectamente La tecnología móvil Es más cara Es más difícil de desarrollar Es más difícil de fabricar Es más complejo ¿Vale? ¿Por qué? Porque estás metiendo Un montón de tecnología En una APU En un solo chip Y eso es muy complicado ¿Ok? ¿Qué pasa? Por eso la Asus Rogalike Cuesta 800 euros ¿Por qué? Porque Asus Obviamente primero Es caro fabricar esto Pero también Porque Asus Necesita ganar dinero Por cada Asus Rogalike Vendida Ellos no tienen Una tienda de videojuegos Para venderte videojuegos Y ganar dinero Con esos videojuegos vendidos Asus no tiene esa ventaja Nintendo en cambio Sí De hecho la estrategia De muchas grandes empresas De consolas Como Sony Microsoft Y Nintendo Muchas de las estrategias De estas empresas Es venderte una consola A pérdidas Para poder venderte Los videojuegos Y pues Llevarse un beneficio Vendiéndote servicios Y videojuegos Y seguramente La Nintendo Switch 2 A lo mejor Para poder entrar Con un precio competitivo En el mercado Pues a lo mejor Te lo venden A pérdidas A 500 euros O así Por un lindazo 450 No lo sé Y pues a lo mejor Ellos tienen que asumir Unas pérdidas De no sé cuánto dinero Pero tendrán que asumir Unas pérdidas Pero ellos saben Que van a vender Como churros Videojuegos Porque si con la Switch 1 Han vendido videojuegos Como churros Con la Switch 2 Van a vender videojuegos Como churros también Entonces por eso Nintendo Se puede permitir Técnicamente Venderte una Switch 2 A menos A menor precio Que una Asus Rogali Es básicamente Eso Pero hay más chicos Hay más Resulta ser que Esta Nintendo Switch 2 Ya son muchísimos rumores Yo creo que ya lo podemos confirmar Yo creo que esto Ya lo podemos confirmar Nintendo Switch 2 Va a tener DLSS Lo digo porque Ya son muchísimas Fuentes de información Que todos apuntan Hacia la misma dirección DLSS Es decir Que si tú pones la Switch 2 En una tele 4K Seguramente Veas el juego En 4K No lo digo de broma Como muchísimo A lo mejor 1440p Pero seguramente Podremos ver juegos A 4K O sea Nintendo va a hacer El salto al 4K Muchos diréis Pero Alex Es imposible Que una consola Tan pequeña Pueda con el 4K Si usan DLSS Es más que posible Es totalmente posible Y más si son Y más si es un chip Diseñado para Nintendo Switch En colaboración Con NVIDIA Y más si NVIDIA Obviamente Trabaja en unos drivers Especializados Para Nintendo Switch O sea Te garantizo Que obviamente Seguramente La Switch 2 Pueda correr juegos A 4K No a 4K nativos 4K reescalados Obviamente Con DLSS ¿Vale? Pero yo creo Que ya podemos Dar por hecho Y eso es Una ventaja Enorme Que va a tener La Nintendo Switch 2 Con respecto A otras consolas Incluso con respecto A Play 5 Y Xbox CSX Porque DLSS Es infinitamente En mi humilde opinión Es infinitamente Superior a FSR Playstation 5 Y Xbox 6X Tienen la tecnología De FSR De AMD Pero en este caso Nintendo Switch 2 Va a tener DLSS No estoy diciendo Que por esto Nintendo Switch 2 Vaya a ser más potente O va a tener juegos Que se vayan a ver mejor No estoy diciendo eso Pero lo que estoy diciendo Es que incluso Aunque Por ejemplo Sea un 15% Inferior A la Xbox Series S Con la tecnología De rescaldo de DLSS A lo mejor Esa diferencia Apenas va a existir Porque se va a compensar Con ese rescaldo De imagen Y pues seguramente Los videojuegos Se vean muy bien Mínimamente Igual de bien Que en una Xbox Series S Capaz Es de eso ocurrir ¿Vale? Habrá que verlo Obviamente el tiempo dirá Pero tengo muchísima ilusión Por ver Cuál es el futuro De Nintendo con Switch 2 Chicos Yo Obviamente Quiero enseñaros un poquito Lo que os podéis esperar ¿Vale? Esto son imágenes Obviamente de una Asus Rogali Pero ya que las fuentes De información Y los rumores Dicen Que esto seguramente Sea más o menos Igual de potente Que una Asus Rogali Pues quiero que os hagáis Una pequeña idea Esto es Forza Horizon 5 Juego exclusivo De lo que es la Xbox ¿Vale? Y podéis ver Bueno Aquí esto es un video Donde comparan Los drivers antiguos Versus los drivers nuevos De Asus Rogali Eso os tiene que dar igual ¿Vale? Este es un video De Filterless ¿Vale? Para que lo sepáis Filterless Pero quiero que os fijéis En este número de aquí Los FPS Y también que os fijéis En el coche Y en la imagen Como tal Estos son los gráficos Que os podréis esperar De una Nintendo Switch 2 ¿Vale? Quiero que lo veáis Los gráficos Y rendimiento Más o menos Forza Horizon 5 A 60 FPS En portátil Y podéis ver Que luce Bastante bien Obviamente No luce igual de bien Que una Xbox Series X No luce igual de bien Que un PC de gama alta Obviamente Estamos hablando De unas Métricas Bastante buenas Pues que hay juegos Incluso Crysis Por ejemplo Juego muy famoso El famoso Benchmark de Crysis A más de 60 FPS Y este es un juego Que visualmente Es muy guapo Es muy guapo Obviamente No es perfecta El rendimiento Porque no es Un sistema cerrado Lasus Rogala Y vale No está optimizado Los juegos Justamente para este sistema Pero bueno Os hacéis una pequeña idea Cyberpunk Efectivamente Corre a más de 40 FPS Más o menos De media Anda a 38 FPS O sea que Podrías incluso correr El Cyberpunk 2077 En una Nintendo Switch 2 Si obviamente Lo acaban llevando A esa plataforma Cosa que es espectacular Resident Evil 2 Juegazo Por cierto 90 FPS El remake De Resident Evil 2 Y ya te digo Es un juegazo increíble Estoy seguro Que muchísimos fans De Nintendo Matarían Por tener un Resident Evil Moderno Nativamente En una consola De Nintendo Alien Isolation Este juego está En Nintendo Switch También Vale Pero fijaros El rendimiento La resolución La imagen 130 FPS Es una maldita Barbaridad Señores Maldita barbaridad Tenemos The Division Tenemos Red Dead Redemption 2 Yo doy fe Porque yo he jugado A Red Dead Redemption 2 En la Asus Rogali Y eso 50 FPS Por San Deniz Que es la zona Que más rendimiento Tira De todo el videojuego En San Deniz Y podéis ver 50 FPS Y eso Que el juego No está optimizado Exclusivamente Para la Asus Rogali Imagínate Si llegan a portear Un Red Dead Redemption 2 Por ejemplo Para Nintendo Switch 2 Seguramente serían capaces Si quieren Podrían ser capaces De hacerlo A 60 FPS Sin problema Vale Obviamente Vale Hay preguntas Que están en el aire ¿Cuál será La duración De la batería? ¿Cuál será El consumo energético? ¿Cuál será El TDP? ¿No? Por así decirlo De la Switch 2 Porque obviamente A lo mejor Tiene la potencia Como una Asus Rogali Pero a lo mejor Nintendo Te capa un poco La potencia Para tener espacio Para tener una buena Batería ¿Ok? Entonces tenemos aquí Un poco ese dilema Que a lo mejor Te reducen un poco La capacidad Del chip Que tenga la Switch 2 Pues para que Tenga una buena batería Entonces Eso todo hay que verlo Con el tiempo Y ver qué pasa exactamente Pero yo creo que Podemos esperarnos Tranquilamente eso O sea A mí no me parece Tan descabellado Pensar que La Switch 2 Vaya a ser Como una especie De Asus Rogali Versión Nintendo Estoy seguro Que va a ser más potente Que una Steam Deck Yo creo que va a ser Más potente Que una Steam Deck Me decepcionaría Un poquito Si veo que es Menos potente Que una Steam Deck Me decepcionaría Porque entonces El salto Con respecto a Switch 1 No va a ser tan grande Como realmente parece Así que de verdad Espero Que sea al menos Tan potente Como la Asus Rogali Eso Sumándole El DLSS Estoy seguro Que vamos a tener Unos resultados Increíbles Y unos juegos Que se van a ver Brutales Imagínate El siguiente Zelda Cómo se va a ver A saber cómo va a ser El siguiente Zelda Por cierto Qué estilo artístico Será y todo Tengo mucha curiosidad O el siguiente Mario Se le van a ver Los pelos Los pelos de los bigotes Individualmente Va a ser una maldita locura Pero una locura También es que me comentéis En el vídeo Y que me dejéis Vuestra opinión ahí abajo Chicos Si habéis llegado Al final del vídeo Like Suscríbete a la campanita Y recuerden Como siempre Yo siempre lo digo Recuerden Que la vida es hermosa Nos vemos En el siguiente vídeo Chaito chicos Chaito Chaito